Los habitantes del municipio de Jucutla tuvieron acceso a la salud a través de una jornada médica, como parte del apoyo que se tiene a las familias de escasos recursos económicos. Me motiva la necesidad que hay en cuanto a salud, más que todo en la zona sur de Huachapán. Hay deficiencias en el sistema de salud, por eso la necesidad es grande. Los beneficiados mostraron su agradecimiento hacia el grupo de médicos, ya que es una ayuda directa a su salud y economía. Esta pastilla yo la compro en Carasucia, vale nueve dólares y diez, pero hoy no he tenido para irlas a comprar, y ya que vino el doctor aquí, pues gracias a Dios ya las tengo. Le agradecemos al doctor Rivas por tener eso, pues de querer apoyar a las comunidades con las jornadas médicas. Según el médico Roberto Antonio Rivas, entre las enfermedades más comunes está cardiovasculares y respiratorias, por lo cual el medicamento se les entregó totalmente gratis. Traemos antiparasitarios para el 100% de la comunidad que consulte, traemos vitaminas también, traemos pues un equipo médico completo. En esta jornada médica, un aproximado de 600 personas fueron atendidas por diversas patologías. Este es un reporte especial de Canal 5 Carasucia, para Telenoticias 21, Miguel Castro.